¿Qué tal? Mi nombre es Christian Cabrón de Murcia del Arte, tengo 20 años, estudio Tecnología de Gestión Empresarial. Elegí estudiar un programa T&T, por lo que me ayudó a entrar a un ámbito profesional y a trabajar en empresas. El tiempo que conlleva estudiarlo para poder salir y tener experiencia laboral es bastante corto. Bueno, yo estoy haciendo las prácticas en una empresa que es una empresa de carga y actualmente me encuentro en el área de calidad. Yo soy un joven feliz de la ruta T&T, claro que sí, ha sido un proceso bastante enriquecedor. Me invito a todos los jóvenes a estudiar una ruta T&T, a seguir una ruta T&T, ya que puede ayudarles mucho en su vida, en su proyecto de vida, en su ámbito profesional o en su conocimiento educativo. Únete a la ruta T&T, tu momento, tu futuro.